Gerardo, ¿cómo andás? Bienvenido. Bueno, antes que nada, ¿llueve en rocha? Porque acá diluvia. Viviana, ¿cómo estás tú? Daniel, Jimena, saludos para todos. No llueve en la capital departamental a esta hora. 20 grados de temperatura, pero desde Montevideo se acerca la tormenta a nuestro departamento. Bueno, te la mandamos entonces. Le cuento por qué estoy aquí. Se viene para acá, sí, sin duda. Seguramente en un par de horas comenzará a llover también en rocha. Se ve la tormenta como se está acercando. Les cuento por qué estoy en la jefatura de policía de rocha. Porque aquí fue el centro de operaciones de lo que fue la investigación por el asesinato de Lola Chomnales. Vamos a hablar un poco de la historia y a tratar de resumir estos casi 10 años que pasaron del asesinato de la adolescente de 15 años allí muy cerca del balneario Aguas Dulces. Porque todos hablan que la mataron en barra de balizas. No fue así, fue a unos 300 metros de Aguas Dulces. Lola había llegado en ómnibus desde Montevideo el día viernes 26 de diciembre. Al otro día, luego de almorzar, le solicitó a su madrina, ella estaba con la madrina y también con la pareja de la madrina, un hijo del hombre y una hija de la pareja. Le solicitó para salir a caminar entre los balnearios, barra de balizas y la zona de Aguas Dulces. Porque había visto una tortuga grande que estaba sobre la costa y quería ir nuevamente para ver esa tortuga. Se desplazó desde la avenida principal. La madrina había alquilado una casa y se va caminando por la costa. Se desplaza casi unos 5 kilómetros. Aproximadamente a 4 kilómetros ya no hay prácticamente nada en la zona. Es decir, no hay viviendas. Solo está el mar, naturalmente las dunas y por supuesto los montes de Acacias. La madrina le permite desplazarse a esta adolescente y no la acompaña. Se va sola Lola. Antes de llegar al balneario Aguas Dulces es donde en definitiva se encuentra con el asesino David Sena que hoy tiene 42 años. Se estima que el criminal allí la abordó, la atacó a golpes, la intentó violar y luego se la lleva unos 150 metros de la costa para la zona donde están estos montes de Acacias detrás de un médano y allí la terminó matando. Este hombre ya tenía antecedentes penales en el 2004 por lesiones personales y luego en el 2009 había violado justamente un adolescente que también tiene 15 años como tenía Lola. En aquella oportunidad fue en La Paloma cuando este delincuente persigue a esa adolescente por la ruta 15 bajo amenazas con un arma, la ingresa a un monte, la viola, la golpea y la roba. Ocurrió casi todo lo mismo que le sucedió a Lola, el ataque a golpes, no la violación porque no logró violarla, Lola se resistió. Esta historia terminó con una clave fundamental que fue el ADN. Hay que decir que hay dos procesados. Uno es el Cachila que está por encubrimiento del homicidio, está en la cárcel por 8 años y ahora fue procesado el hombre autor del asesinato. Vamos a recordar la historia en notas. Nos encontramos el día sábado con la mamá de Lola que había llegado porque su hija estaba desaparecida. La encontramos en Castillos, en la comisaría, cuando se estaba presentando la denuncia y ella así hablaba. También van a ver en el transcurso de las notas al jefe de policía, Claudio Pereira, quien hace años lo consultábamos y le preguntábamos si era la clave del ADN y él nos decía que sí. Pero así se expresaba la mamá de Lola cuando llegaba a Castillos desesperada porque su hija estaba desaparecida. Llegó el día sábado a las 3 de la tarde y esto pasó a las 24 horas. No llevó su celular, no me explico por qué. Porque el loco pasó caminando por la playa y pasó con una actitud que iba paranoico, mal. No iba cómodo, no tenía nada cómodo, no tenía ropa turista, había prendido un bolso. ¿Qué llevaba entre ese bolso? No sé, pero iba aferrado al bolso como que ahí le fuera la vida. Y yo veo eso y no sé por qué, una corazonada, digo un pálpito y digo yo, voy a desandar estas huellas. Yo estaba con mis hijos, 3 de mis hijos y 2 vecinos. Y ellos estaban un poco más adelante en una duna más alta y vinieron hacia mí. Ahí nos encontramos y ahí fuimos juntos. Ellos me dijeron, ¿viste que están las huellas de Lola? Porque reconocían las mismas huellas de las zapatillas que habíamos visto alrededor de la tortuga. Entonces fuimos siguiendo el trillo. Uno de los chicos míos, mi hija y el otro, mi hija en ese caso tenía 11, y el otro de 10, se adelantan, entran en un lugar, recoveco ahí, y vienen corriendo y me dicen, mirá que ahí hay algo tétrico, algo terrorífico, una cosa así. Y yo les dije, bueno, no se hagan historias de fantasmas. Voy al lugar que ellos me indicaron. Me acerqué un poco, un par de pasos, porque ya vi que asomaba una prenda y había moscas. Entonces me descompuse, salgo del lugar, voy a los gurises y les dije que fueran para arriba, que me esperaran ahí, que yo iba a entrar a mirar. Salí y les dije que me parecía que sí, que estaba ahí. En eso pasa un cuatriciclo de prefectura. Lo llamamos, el tipo viene, entra él, corrobora de que sí, de que estaba el cuerpo enterrado, sepultado. A Lola la mataron entre las 13 y las 16 horas del 28 de diciembre. La mochila rosada de Lola apareció el 14 de enero, enterrada en un médano, a unos 50 metros de donde el asesino ocultó el cuerpo de Lola. Lola Luna Chomnalés nació el 20 de diciembre de 1999. Era hija de Adriana Belmonte y Diego Chomnalés. Lola cruzaba estudios secundarios en el Liceo 9 de Belgrano, en Buenos Aires. ¿El ADN puede ser una clave para aclarar el homicidio? Indudablemente, indudablemente. Es uno de los aspectos más importantes de la investigación. Lola Chomnalés viajó en ómnibus desde Buenos Aires a Montevideo. Y luego, así llegaba al balneario Barra de Balizas, también en un ómnibus. Al otro día, la adolescente que tenía 15 años, salió a caminar entre el balneario Barra de Balizas y Aguas Dulces. Antes de llegar a Aguas Dulces, fue atacada a golpes por Leandro David Sena, el delincuente. Intentó violarla. Lola se resistió y la terminó enterrando viva debajo de un médano, el asesino de Lola. En el 2009, había violado a una adolescente de 15 años en el balneario La Paloma. Por ese delito, estuvo en la cárcel. Luego llegó hasta el malneario Barra de Balizas, en diciembre del 2014, para trabajar en un supermercado. Aquel día que mató a Lola, salió a caminar por la playa y encontró a la adolescente argentina. Sena le robó la plata que la turista llevaba en una mochila en el forcejeo con Lola. Sena se cortó y el ADN quedó en la mochila de Lola. La clave de la investigación estuvo en el trabajo de una funcionaria del Ministerio del Interior, la que es genetista. La policía de Chuy recibió la información que Leonardo David Sena estaría vinculado con el asesinato. Y el año pasado fue detenido. Obtuvimos información de que tenía antecedentes por violación y por lesiones personales. Y bueno, apuntamos la investigación hacia él, ¿verdad? Y bueno, por suerte pudimos ubicarlo en la ciudad de Chuy. Luego que esta persona hubiese denunciado un hurto unos días antes, donde era víctima. Y bueno, ahí tuvimos el domicilio de él. Y en coordinación con el señor juez Jiménez, dispuso una orden de allanamiento para la finca. Bueno, concluimos al lugar y pudimos hablar con esta persona. ¿Cuándo le dicen que le van a hacer un ADN, se niega? Él se niega en forma rotunda, así que se incautó un cepillo de dientes, inhaladores, cigarros y ropa interior. Y bueno, fue aquí que realizado el análisis por parte de la policía científica, arrojó resultados positivos. Hoy se pudo dar con la persona que dejó su huella genética y tenemos la firme convicción de la participación en el crimen. De grandeza, de perseverancia, de tenacidad, por parte de la familia que en todo momento siempre buscaba que este crimen no quedara impune. Leandro David Sena Cabrera tiene 41 años y había confesado en el juicio que le robó la plata que tenía Lola en su mochila. Además, dijo no estar vinculado con el crimen, pero el ADN estableció que Sena es el autor del asesinato de Lola. El trabajo de la genetista fue una pieza clave para el desarrollo posterior de la policía de Rocha y lograr llegar a la persona. La genetista da un dato trascendental. Es un orgullo hoy poder conjuntar completo el equipo que trabajó por la parte de la justicia, el doctor Jiménez, la genetista por policía científica Sander, la fiscal y el comisario Río por la parte de la investigación. Para Fiscalía participar de esta reunión estando con el doctor Jiménez y con la policía, por sobre todo también con la genetista de policía científica que trabajó, es un honor y hemos tenido oportunidad de felicitarla y manifestarle más que nada a la oficial Sambar el orgullo que es para la Fiscalía trabajar con gente tan capaz. El juez Juan Jiménez lo condenó por homicidio muy especialmente agravado, a la pena de 27 años y 6 meses de prisión. Sena puede apelar en el tribunal el fallo del juez Jiménez. Bueno, ahora lo que hay que esperar es si la persona tiene intención de apelar o no. O sea, se le abre esa posibilidad. Con esta condena a nivel de la justicia de Rocha, la causa finalizó. Culmina así la primera instancia judicial de este caso y para el juzgado queda este caso cerrado, ¿verdad? La Fiscalía había solicitado 30 años de prisión para Sena, pero el juez entendió que 27 años y 6 meses es una condena justa. En cuanto a las agravantes y a las atenuantes, que es lo que se pondera y es lo que se dice doctrinalmente la pena justa, ¿no? Yo entendí que la pena justa en este caso son 27 años y 6 meses. Leandro David Sena estará en la cárcel hasta el 2051. Va a salir de prisión con 68 años.